La deuda La deuda Sabemos el arduo trabajo que hemos tenido durante la campaña El día de hoy es la primera vez, bueno la segunda vez en realidad Que lo tenemos al profesor y abogado Flavio Cruz Mamani Aquí en la capital de la provincia del Collao Le vamos a dar la bienvenida con fuertes palmas por favor A nuestro congresista de la república Flavio Cruz Mamani el día de hoy Es un día histórico Las personas que tenemos propósitos, tenemos ideales, tenemos un programa Nos unimos por esas coincidencias Somos un país diverso, intercultural, multidisciplinario de todo Mal haríamos en tener también una sola forma de pensar Todos tenemos diferentes formas de pensar Sin embargo a pesar de esas diferencias que tenemos de pensamiento, de actitud, de conducta y todo Nos une un partido, nuestro partido Y nuestro partido tiene un ideal, tiene líderes y tiene un programa El otro día yo en el hemiciclo justo a propósito de que se quería cambiar toda esta legislación electoral Yo participé a título personal porque consideré que era necesario Y es que Fuerza Popular planteaba algunos cambios Por ejemplo, que las inscripciones de afiliados sean hasta el 5 de enero Que me parecía muy largo porque es un programa que ellos tienen No tienen bases, están totalmente desorganizados Entonces necesitan más tiempo, obviamente Nosotros ya estamos organizados Entonces era como darle mucha ventaja a ellos Pero lo dije porque lo dije con identidad Y lo dije porque yo me siento, la verdad, orgulloso de mi partido La institución donde yo trabajo Alguna vez los que son profesores saben Así sea una institución unidocente Nos sentimos orgullosos de esta institución Donde tú eres director En ese unidocente tú eres director, secretario, gerente, profesor, auxiliar, portero Tú eres todo Pero te sientes orgulloso Así, un partido político es una organización Quizá ahora recién están comprendiendo ustedes el valor que tiene un partido político Y ahora en el Congreso Yo soy un representante Porque justamente esa es mi función, representar Pero gracias a esa representación Esta imagen del Congreso, la que está allá Lo hemos conquistado todos Es nuestro Ahí estamos, estamos presentes en el Congreso Y eso hay que valorar Y yo también me siento orgulloso De la nueva institución que me acoge Que es el Congreso de la República Lo que quiero decir Es que ese orgullo se construye a partir De un proceso Y este proceso no es de ahorita Es un proceso de muchos años atrás No somos segunda vuelta No somos campaña de este año No somos campaña del año pasado Somos más que eso Y ahí algunos se han estado sumando, sumando Y el partido tiene las puertas abiertas además Y ahora somos mucho más Y de verdad queremos ser millones Y por eso para todos ahí El espacio es grande Yo los felicito Por sus intenciones Por este recibimiento quizá inmerecido Pero les agradezco mucho Les quiero mucho Sé el valor que tienen ustedes para mi persona Y ahora es más Acabamos de mandarnos un desafío ahí en la zona lago De a ver si podemos lograr Un terreno de 100 hectáreas Para empezar a luchar Y ponerle más puncha al tema de la universidad Ojalá Cuestión de Y por qué Digo que es posible Porque es que Ilave tiene algo que otros pueblos no tienen Tiene carácter Tiene fuerza Tiene moral Eso tiene ilave Y creo que La sociedad organizada Lo puede lograr Yo pienso Puedo equivocarme Pero pienso que puede lograrlo Entonces son desafíos Que nos hacemos Y así Es un desafío muy grande Pero también hay desafíos pequeños Pero importantes Como por ejemplo Tener esta oficina Nos hemos planteado Y acá lo estamos haciendo Porque esta oficina va a servir Justamente para contactarnos Para las gracias Lo dije esta mañana Un testimonio vivo No me lo he inventado Porque esta semana No me ha venido una señora Desde Chilliua Hasta Lima A buscarme ¿Cómo es posible? Esa persona debió venir acá Y desde aquí Esa persona me llama a mí Porque cuando yo vea en mi teléfono Que me está llamando la persona De Ilave ¿Sí o sí tengo que contestarle? Estoy obligado a contestarle ¿Sí o no? Entonces Va a ser una comunicación Directa Con el usuario Es que esto es político Esto es político Aquí no hay que Tu pedido ¿Sabes qué? Lo voy a enviar a Lima A ver si llega A ver si te atienden A ver si te atienden Es político Y acá estamos tomando Una decisión política Cualquier conexión Que haya desde esta oficina Rápido se atiende allá Para hacer sí O para decir no Pero la gente necesita Que la atiendan Rápido Ese es el valor Que va a tener esta oficina ¿De acuerdo? Entonces Ustedes decidan Cómo vamos a Trabajar Rotar Etcétera Yo apoyaré Como ya me comprometí Para sostener la oficina ¿No es cierto? Con una pequeña logística Vamos a sostener la oficina Durante toda la gestión Felicitaciones por eso Una vez más También feliz De siempre Alguien abajo Casi me ha nacionalizado Y la veño Casi digo que sí Acepto Pero bien Quiero mucho A esta tierra Vamos a En gesto De gesto simbólico De felicidad De alegría Y también de cumplir Una promesa Política Yo político Ustedes también son políticos ¿Ya? También son políticos Veo que no son malos políticos Vamos a reventar Estamos cumpliendo A ver ¿Cómo es el protocolo? Primero la agujita ¿Usted? No, no, no El dueño de casa ¿Quién lo revienta? No, juntos nomás Usted, usted Allá ¿Juntos? No, no Ya, a ver Siempre con el permiso De San Miguelito La Pachamama La Mamacocha Vamos Muy bien Palabra de maestro Palabra de maestro Bien Siempre no se olviden Nuestros líderes Pedro Castillo Vladimir Serrón Y los otros 50 líderes más Que vienen detrás De nosotros Para seguir construyendo El partido Muchas gracias Que se le dé una vueltita Y de ahí La tijera La tijera La tijera La tijera La tijera La tijera ¿Foto? ¿Joncito fotos? Micro ¿Foto? No, él tiene que sacar fotos Para la prensa En esta oportunidad Apreciamos a nuestro Congresista de la República Corta, corta A la hermano Claudio Cruz Mamadi Que está presente En la provincia Del Collao Idave ¡Bravo! 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 ¡Lléguese una tijera! Lléguese una tijera ¡Lléguese una tijera! ¡Lléguese una tijera! ¡Lléguese una tijera! ¡Para la tabla de tu Gracias.